En el 2018, Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial con el 53% de aprobación y debido a esto es importante dar seguimiento a esa medición durante su periodo. La aprobación o evaluación sobre la gestión de gobierno nos da una idea de cómo son percibidas las acciones del Ejecutivo sobre su gestión en distintos rubros como la seguridad, la economía o programas sociales. En septiembre de este año, más del 70% de los entrevistados evaluaban al presidente López Obrador de manera positiva en una escala del 1 al 10, donde el 10 era la evaluación más alta. Hoy en día mantiene una evaluación positiva, pero bajó unos puntos porcentuales. ¿Cuál es su nivel de aprobación? En septiembre era del 74% contra un 18% de desaprobación. Actualmente es de un 69% de aprobación contra un 22% de los ciudadanos que lo desaprueban. Esto es que descendió 5 puntos. Preguntamos también sobre la actividad en la que se desempeña mejor y en septiembre nos respondieron que en el combate a la pobreza con un 24%. Mismo rubro, en noviembre, nos responden con un 22%. Y también preguntamos en qué se desempeña peor, siendo la seguridad en ambas mediciones el rubro con mayor porcentaje. En septiembre el 36% y en noviembre el 45% respondió esto. Es decir, incrementó 9 puntos porcentuales la percepción ciudadana. Sobre el manejo de la economía, las personas en el país se mantienen en porcentajes de evaluación positivos. En septiembre un 55% lo consideraba así y en noviembre el 53% considera que el manejo de la economía como bueno o muy bueno. Ahora, ¿en qué medidas los programas de gobierno están llegando a la ciudadanía? En septiembre el 23% de los entrevistados recibían apoyo o estaban inscritos a un programa social de gobierno contra un 76% que respondió no estarlo. En noviembre continúa siendo el 23% quienes están recibiendo un beneficio por parte de un programa de gobierno e incrementó en un 77% las personas que no reciben apoyo. Y por último, ¿los problemas del país están rebasando o no la gestión del Ejecutivo? Aquí el comparativo resultó interesante ya que en el último mes y medio sucedieron varios acontecimientos nacionales y la percepción ciudadana en la primera medición nos respondió que los problemas están rebasando al presidente en un 76%, pero en la medición actual decreció este rubro en un 52%. Esto quiere decir que en la percepción de los mexicanos, de acuerdo con nuestra investigación, el presidente tiene mayor control de las cosas. Les comparto que la encuesta se hace de manera aleatoria a nivel nacional a mayores de 18 años y los resultados están respaldados mediante procesos de certificación ISO 9000 e ISO 27000, que son certificaciones de calidad y seguridad de la información. Este comparativo lo encuentras en nuestra página de internet y redes sociales. Comparte este video y sigue a Gluck en todas sus redes sociales.